La noticia del día de hoy es que Eren se ha confundido de isla, en vez de ir a Paradis ha reencarnado en la isla de Fortnite. En este video daré todos los detalles por si te interesa este acontecimiento. Epic Games ha presentado una dinámica muy interesante con el estreno de la cuarta parte de su segunda temporada, espero haberlo dicho bien. Eren Jaeger será un personaje o más bien una skin desbloqueable con el avance de esta nueva temporada o este nuevo capítulo, por lo que muy seguramente estará disponible dentro de unos 36 días aproximadamente. Ya que Eren no es una skin que puedes comprar o que está en la tienda, tienes que necesariamente formar parte del pase de batalla e irlo desbloqueando jugando, no hay de otra. De momento no hay ningún otro personaje confirmado, pero muy seguramente se irán agregando más, como ha ocurrido con otras franquicias como Naruto, Dragon Ball o My Hero Academia, siendo Attack on Titan la nueva gran franquicia que Epic Games ha ofrecido. Junto a Eren viene el pico con el puño endurecido con el fluido de médula del blindado. Pintura que asemeja a ser el uniforme de la legión, algo muy interesante visualmente, sinceramente me ha sorprendido. Y del resto no tengo mucho que comentar, aquellos que jueguen sabrán valorar los pequeños detalles que hay, desde el saludo del Shinzo Uo Sasageyo hasta la dinámica con la que el personaje estará en el juego. El equipo de maniobras formará parte de la jugabilidad. Eren Jaeger de alguna forma será más similar a Spider-Man, un elemento que le dará mucha riqueza al juego. Aquellos que sean recurrentes en Fortnite, pues reconocerán entonces cómo será, cómo se moverá, qué tipo de dinámica tendrá el equipo de maniobras, no será ninguna sorpresa. Los guantes de Spider-Man llevan como un año o más, creo que dos, en el juego, por lo que no será tampoco un cambio radical. Pero sí me parece algo interesante a la expectativa de ver cómo el equipo de maniobras cambiará totalmente los enfrentamientos. Esto es solo el inicio de lo que Epic Games está cocinando, ya que suelen haber grandes y masivos eventos con cinemáticas y jugabilidad diferente. Por lo que Eren podría formar parte de sorpresas que descubriremos cuando sea desbloqueado. Así que de momento solo queda esperar y avanzar en el pase de batalla. Esto ha sido todo, solo me queda jugar más para dejar de ser un manco, pero lo intentaremos cuando esté desbloqueado, me comprometo a hacer transmisiones. Muchas gracias. Gracias.